¡Fuera, fuera! 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 da de la canelo caja de cristal a la pipa tripa la pipa pipa lera a la pipa tripa la pipa limpa lera a la pipa la pipa y la mano quiere que la canelo caja que el vacacion o sea que eso lo canelo da la pala se ca plainlo pesa la pala ¡Vamos! 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 Ya te chupaste, amigo, ya te chupaste, amigo, casi maldita bruja y mamá. Ahora me vas a chupar, a tu marido el amigo, pero te acabes también, si quieres, tienes conmigo y mamá. Escóndete, chepa y escóndete, coa, allá anda la bruja, dígame su escoba, escóndete, chepa y escóndete, andrea, allá anda la bruja, que bruja tan fea. Ayúdame, ayúdame, ayúdame usted, fantasía bonita, se ha chupado usted, señora ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones, en chuparme a usted. Ayúdame, ayúdame usted. Ayúdame, ayúdame usted. Ayúdame, ayúdame usted. Ayúdame, ayúdame usted. Ayúdame usted. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!